En los años 40, el béisbol era el rey de los deportes, pero precisamente en 1945 nacía el primer club de fútbol que representó a la Sultana del Norte. Y esta, esta es la historia. En esos días, un entusiasta Ángel Escobedo se trajo a Nuevo León el Campeonato Nacional de Fútbol Amateur. Y así, el 31 de marzo de 1945, la selección de Nuevo León en la gran final del torneo en la categoría de primera fuerza, venció dos goles a uno a su similar de Jalisco. Por primera vez, un selectivo regio ganó un título nacional en el fútbol amateur y lo hizo de manera invicta. Todos en Nuevo León se emocionaron, se preguntaban si no era tiempo ya de tener un equipo aquí en la comunidad norteña. Un equipo que participara en la liga mayor de fútbol profesional. Y así fue que se inscribió el primer club regio en la naciente liga. El campeón amateur regio montano fue la base del primer equipo profesional de Monterrey. Arnulfo Avilán, Juan Bladé, Buenavad y Rivas, entre otros, fueron los primeros regios en jugar fútbol profesional en México y fueron dirigidos por Manuel Galán. Para ese primer torneo de 1945-46, la directiva reforzó al plantel al contratar a un futbolista argentino que hoy en día continúa siendo una leyenda del fútbol sudamericano, Emilio Baldonedo, quien se convirtió en el primer goleador del Monterrey en su historia. El señor hizo 20 goles en su primer torneo en México. El debut en la liga mayor se vino un 19 de agosto de 1945. La sede, el antiguo Parque Victoria. Y el rival, el club de San Sebastián. Según las crónicas de la época, el parque se llenó. Y con un gol solitario de José Che Gómez, Monterrey ganó su primer partido oficial de su vida. Los augurios eran buenos. El debutante Monterrey arrancó su historia con una victoria, aunque la tragedia estaba muy cerca de su puerta. Pero esa, esa es otra historia.